qué tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal en el vídeo número 6 de programando en gambas ya saben que gambas es como la alternativa a visual basic 6 o visual al punto net también y bien pues ya saben lo que estamos programando también un generador de catalogos para php con modelo vista controlador en ese en ese esquema de programación y pues hoy con la novedad de que activamos el modo fluido en virtual box y da la sensación que estamos tanto en windows somos en windows aquí y aparte estamos usando linux por ejemplo cerramos aquí el gambas y lo podemos abrir de nuevo igual podemos usar el menú aquí este menú del en este caso se llamaría mx linux pero puede funcionar con con ubuntu con su punto que ustedes quieran y pues aquí estamos prácticamente pues trabajando como si estuviéramos en un solo sistema operativo pero estamos trabajando en dos sistemas operativos uno virtualizado que es el linux y él el que está ajusteando es windows se copia todo con toico portapapeles lo que no podemos copiar son archivos hasta el momento yo creo que falta alguna configuración para copiar y pegar archivos por ejemplo no vamos aquí a usuarios y no nos permite arrastrar todavía copia y pegar no nos permite pero lo demás pues si nos deja y bien pues vamos a empezar con el tutorial en y lo que sigue es cómo guardar la información que capturamos aquí en los los campos de texto como por ejemplo el servidor base de datos usuario y password vamos a buscar cómo guardarlo y todo esto con la configuración o el componente gb settings y bien simplemente para ir empezando abrimos el proyecto nos vamos aquí a herramientas no en proyecto propiedades componentes y aquí está pues todas las configuraciones o todos los componentes que podemos activar uno nuevo que acaban de agregar es el md mail luego lo vemos cómo funciona pero lo que ocupamos ahorita es el de settings vendría siendo este le damos lo activamos y ok guardamos el proyecto y nos vamos aquí a formularios frm configuración y en guardar y aquí en esta parte pues vamos a poner el código necesario para guardar esa configuración aquí nos dice que pues este es el código para para guardar esa configuración lo tenemos que dejar igual a como está aquí lo ponemos aquí y pues es muy fácil de explicarlo o sea de entender es como si fuera un arreglo de variables globales que van a quedarse guardados ahí por ejemplo aquí se va a guardar lo que escribamos en el campo de texto servidor base de datos usuario y password guardamos y falta nomás al correr por ejemplo bueno frm open si nosotros nos vamos aquí aquí el formulario de configuración y le damos doble clic se nos abre pues este evento que es lo que va a ejecutar cuando se lance el formulario cuando se abre formulario es lo primero que va a hacer por ejemplo si le ponemos aquí por ejemplo si le ponemos aquí message.info le ponemos el mensaje hola lo guardamos aquí le vamos a poner txt contra aquí le ponemos aquí le ponemos contra guardamos y bien si lo lanzamos aquí en configuración lo primero que nos va a lanzar es el lola y ya va a abrir el formulario pero no queremos eso lo que necesitamos es que este campo de texto le asignemos el valor que de que lo que hayamos guardado previamente esto va a ser igual a lo que tengamos en la configuración igual este copiar o sea al revés y aquí pues ya nomás copiamos este va a ser igual a lo que tenga base de datos caray no se está guardando ah no es al revés disculpen ustedes este va a ser igual a este el de usuario pues lo que tengamos guardado las configuraciones de usuario se va a ser igual este de usuario y este bueno para no andar copiando y pegando porque sale esa ventana al cabo si se auto completa pega y listo entonces si corremos el programa nos vamos a configuración todavía sigue mandando hola si mandando hola bien vamos a quitar este mensaje pero lo corremos otra vez así nos vamos a configuración si le ponemos servidor aquí servidor y le damos guardar o sea guardar nos metemos y ahí está guardado servidor si nos salimos del programa se supone que normalmente ya lo hubiera borrado porque se quedó en memoria pero aquí ya lo guardó en el registro desde la computadora y aquí está el servidor por ejemplo le podemos poner 127.0.1 hasta desactivar 127.0.0.1 127.0.0.1 posee datos le podemos poner post usuario root y contraseña vacía o 1 2 3 1 2 3 guardar cerramos el programa para checar si está jalando esto igual si ven algún error le pueden agregar ustedes un punto de interrupción por ejemplo aquí para correrlo paso a paso configuración y si se dan cuenta aquí se detuvo el programa y aquí si lo pasas por arriba normalmente te da que valor tiene lo pasas por arriba y ya lo puedes correr igual a como lo haría en su base y con F8 va corriendo y ahí está ya te trae todos los datos pero a ver como que no está poniendo de contraseña vamos a ver vamos a ver que pasó lo que falta copiar es este copiar pegar no sé por qué contra ahí está lo guardamos vamos a quitarle este punto de interrupción F8 F8 finalizar y aquí ya te trae pues todos los datos que guardamos aquí pues algo pusimos más porque nos está traiendo pos y pos en los dos a ver aquí o sea podemos nomás usuario copiar pegar hay que detenerlo y listo y ahí está amigos ya podemos guardar correctamente pues el los datos de configuración y ahora vamos a ver cómo funciona el modo fluido en virtualbox con windows el programa que hagamos aquí en 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 gambas vamos a ponerlo en documentos ok se genera el ejecutable ahora si nos vamos aquí al documentos vamos a ver cómo se comporta el programa y ven pues se ve relativamente bien prácticamente pudiéramos trabajar desde aquí sin notar que estamos trabajando en linux a no ser que nos movamos mucho y se ve el fondo que está en linux pero pues se mueve a cualquier lugar y bien amigos pues sería todo espero que les sirva y nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo que seguiría vamos a ver ya en el próximo vídeo vamos a ver cómo hacer la conexión con la base de datos y bien amigos pues hasta pronto gracias por ver no olviden suscribirse y comentar hasta luego